¡Suscríbete al canal! Que no te hagan trampa en cómo evitarla Así es, todo indica que este video es un show y salseo Esta sección donde nos enteramos de todos los acontecimientos problemáticas Y por qué no, el chismecito Pero oye, tranquilo, aquí no venimos a juzgar a nadie Digo, esa parte tóxica del ser humano es normal en todos De quererse enterar de las desgresas ajenas Y no me puedes decir que no Digo, estás viendo este video Así que de todo eso vamos a estar hablando Pero antes, como siempre, quiero agradecer a los miembros del canal Por apoyar mi contenido mes con mes Besos en el Yoyopo hasta donde quiera que estén También recordarte que dejes tu rico like Suscríbete y por qué no dejo un comentario Estamos en el mes de diciembre y vamos a estar regalando muchas cosas Como tapetes, micas y cosas así Vale, pero ahora sí, métele la intro Hoy presentamos Ser guapo es algo que llevo en la sangre En la cara no, pero en la sangre sí Bien, para empezar con esta sección Primero tenemos a lo que es nuestro actual campeón Nuestro querido Pauli Aronson Un jugador muy bueno Se llevó el mundial del año 2023 Con la baraja de Dragon Link En donde vimos que este baiteó Y jugó bastante bien el deck En contra de lo que fue nuestro querido Juan Mateo Rentería Se le conoce a Pauli Aronson por ser muy bueno Baiteando los efectos Que también nos demostró que necesitas tres cosas para ganar un mundial Un buen deck, saberlo jugar, tener humildad Y bailers común Creo que esas son cuatro cosas Como sea, puedo confirmar lo de que Pauli Aronson es muy bueno Es humilde porque he jugado contra él He tenido la dicha de conocerlo Pero apenas este martes pasado nos dieron a conocer Que Pauli Aronson había sido mandado a la congeladora Lo habían baneado por seis meses Y solamente decía que por cheating O sea, por hacer trampa ¿Qué? ¿El campeón del mundo baneado? ¿Uno de los jugadores más humildes, más buenos Haciendo trampa? El día de hoy, el Yu-Gi-Oh! perdió Pauli Aronson sacó este comunicado en Twitter y en sus redes Explicándonos sobre la situación y el motivo de su baneo Durante estos próximos seis meses Resulta y resalta que él dice que se inscribió accidentalmente a un regional remoto Pero él se inscribió con una degliz mala Que tenía algún error en alguna carta O en la forma de escribir alguna carta Así que decidió dropear del evento Perdiendo la primera ronda Pero volverse a registrar con una degliz ahora sí ya bien hecha Y pues resulta que este es el motivo de la descalificación Porque si nos vamos al documento de políticas Al final de la página 28 Este nos dice que tú no puedes abandonar un evento Y volver a registrarte en un intento de enviar una nueva lista de mazo Él nos menciona que jamás jugó la primera ronda Antes de que empezara a jugar Él decidió dropear para volver a hacer la lista Y ahora sí entrar con una lista buena Porque ni siquiera habían tirado la primera ronda Él dice que estaba consciente de lo que estaba haciendo Y por qué lo estaba haciendo Para que no se tomara como una mala interpretación como esta Pero aún así las reglas son las reglas Y una violación en las políticas del juego pues Termina con un castigo como ese Él no lo toma como una mala experiencia Por todo lo contrario Lo está tomando como conocimiento Como formas de aprender Y nos dice que no va a estar por un corto tiempo Que en 6 meses nos volvemos a ver Y nos pone que nos verá de nuevo en el mundial Al parecer este regional remoto ya tiene un par de meses Que sucedió Que fue antes del mundial En donde él estaba intentando regresar al formato del TSG Y que nos comenta que el error de esta decklist Fue que olvidó apuntar la Purely Happy Memory Y la Delicious Memory Porque todo lo deja a última hora Y pues de todas formas Si entraba al regional sin esas cartas Obviamente se complicaba mucho la existencia Bueno pues entonces Por los próximos 6 meses No vamos a estar viendo a Paul y a Aronzo en eventos Aún así 6 meses no se me hace tanto tiempo Digo de aquí a julio ya salió otra vez A comparación de otros jugadores que se han ido más de un año Pero pues déjame aquí en los comentarios Que te parece este caso Déjame tu opinión aquí en los comentarios Vaya que cosas por fin pasó Nos hemos internacionalizado Nos mandan este caso desde España Donde nos enseñan como evitar Que nos puedan hacer una trampa parecida a esta Como bien saben en los eventos grandes En los eventos oficiales Nos piden que tengamos todo Con lo cual vamos a jugar a la vista Esto se refiere a que tengamos el main deck a la vista Así como el extra deck y el side deck No podemos tener deck box sobre las mesas Y tampoco podemos guardar cajas dentro del deck box O guardarlas en la mochila Como pueden ver por aquí Aquí tenemos el deck principal Aquí también tenemos el extra deck Y el side deck juntos Es algo que suelen hacer Digo no es difícil diferenciar el extra deck De lo que sería el side deck Porque las micas suelen ser de otro color Aquí tenemos por ejemplo el extra deck Y muchos también ponen lo que sería el side deck En la parte de abajo Entonces queda algo así sobre la mesa Siempre va a estar a la vista Y siempre vamos a poder darnos cuenta De cuáles son las cartas del side deck Y del extra deck Y te estarás preguntando Eso que tiene que ver con hacer trampa Bueno por si no lo sabías Hay una regla que especifica Que las cartas del side deck Si tenemos una carta del extra deck Tienen que ser idénticas A lo que sería el main deck Para explicar todo lo aquí Yo tengo una evenly match Y atrás también tengo un gagaga cowboy Pero estas dos tienen las micas negras Al momento de querer sidequear Lo que sería el gagaga cowboy Tengo que avisarle a mi oponente Que voy a mover una carta de mi side deck Al extra deck Las cuales las micas son distintas Así que tendría que cambiar esta mica Por esta mica también Mis micas de mi side deck Tienen que ser todas iguales A las de mi deck principal No puedo tener micas como las de mi extra deck En el side deck Aquí vemos que ya terminó el primer duelo Lo ganó el jugador de la pantalla de arriba Y empiezan a preparar las cartas Para regresarlas al main deck Y posteriormente para sidequear Es en el momento en el que Él agarra lo que es el side deck Y el extra deck Para regresar sus cartas Y nos podemos dar cuenta Que hay una carta en el side deck Que también tiene las micas Del color del extra deck O sea que En el side deck tiene dos monstruos Del extra deck Pero uno las tiene con micas blancas Y otro las tiene con micas cafés Lo podemos apreciar mejor Cuando él presenta su deck profile En donde este nos muestra Que lleva las dos cartas Que serían El Gagaga Cowboy En mica blanca Y el Draco Esquiz De la fusión esta En micas cafés Que si bien a priori No tiene ninguna relevancia Podrías pensar tú Esto es un poco más importante De lo que parece Si esta carta tuviera la mica Como el resto De lo que sería El extra deck Al momento de estar jugando En un torneo Y ponerla cerca del side Que serían Todas las micas Igual del main Excepto Obviamente el Cowboy Y estas ponerlos Con el resto del extra deck Encima de la mesa Porque así lo suelen llevar Pues ya no sabemos Si realmente está En el main deck O en el side deck Ya no se podría identificar Donde comienza el side deck Y donde termina el extra deck Porque los pone Justo uno cerca del otro Cosa que vemos Que pasa en el primer video Y esto ya que podríamos usar De esa carta En cualquier momento Sin necesidad de sideckear En el caso de ser la fusión Podríamos ponerla Hasta arriba del side Junto con el extra deck Entonces ya no sabríamos Si él llega a usar super poli Siempre tiene a la mano la fusión Entonces podría utilizarla Desde el side deck Sin que tuviéramos nosotros Forma de darnos cuenta Se podría llegar a pensar Que tal vez Olvidó cambiar la mica Con una de lo que era el side deck Pero no es así Porque en el primer video Se ve que no Que este la lleva en el side deck Siempre de este mismo color Y que pues aparentemente Estuvo haciendo este tipo de conducta O estuvo utilizando Este tipo de jugada maestra Porque le dio bastantes buenos resultados Que al final le terminaron Dando el primer lugar De este regional Que ocurrió en España Aquí te puedes dar Una mejor idea De lo que sucedió Aquí está el gaga gaga cowboy Con la mica Iguales a las del Lo que sería el extra deck Pero está en el side deck Entonces si las ponemos Hasta delante del side deck Aquí tenemos las 15 Del extra deck Pero al momento De juntarlas con el side deck Vemos que pues ya En cualquier momento Puedo acceder al gaga gaga cowboy Lo mismo pasaría aquí Este podría ser el xd La fusión Y en cualquier momento Que yo te haga super poli Que la jugo de main Te lo podría bajar Quiero dejar el disclaimer Por aquí Porque esto es con la intención Obviamente De evitar que te hagan Este tipo de trampa De que tú puedas localizarla De que sepas defenderte Ante esta situación No es para que tú Lo apliques Hijo de la chingada Todo lo contrario Así que tengan mucho cuidado Cuando estén jugando En un evento presencial Ustedes siempre cuentan Con el derecho de conocer La cantidad de cartas Que está jugando en el extra deck Las pueden contar Con las micas boca abajo Al igual que las cartas del side De que esto es conocimiento público Y así evitar cualquiera Este tipo de anomalías Ya para finalizar Tenemos la polémica Que ocurrió En uno de los grupos De Facebook En donde Tenemos esta publicación De Redsukayo Donde nos pide Que contemos anécdotas feas Con lo que sería Carpeteros Jugadores Ratas O todo sobre la comunidad Del mismo juego de cartas Y la cantidad de comentarios Es enorme Que hay muchos problemas Con lo que sería Sobre todo carpeteros Locatarios En donde estos Los mandan incluso El psicólogo Pero hay un comentario De un personaje Al cual solo llamaremos Como Cookbin El cual nos dice Que lo banearon De la única tienda oficial De su ciudad Porque decían Que ganaba mucho Y no le daba chance A los novatos A los nuevos jugadores Nos puso el nombre De la tienda Y que es de la comunidad De Chiclayo Perú Y este alegro A quien lo banearon Según Por ir con la competencia Por jugar en la tienda De la competencia ¿Acaso las tiendas Te pueden banear Por solo jugar En lo que sería Su tienda rival? ¿Puede una tienda Banearte? ¿Alguna vez Recibiremos soporte Claudian? Bueno para responder A dos de esas preguntas En efecto Las tiendas Pueden reservarse El derecho de admisión Que es lo que conocemos Como banear Ya sea porque Has causado conflictos Porque has robado Porque has causado Algún problema con la tienda Aunque sabemos Que muchas tiendas Suelen abusar De ese poder Y sobre todo En comunidades tan pequeñas Donde solo hay Una o dos tiendas En las cuales jugar Y aún peor Que sean oficiales Pues que te baneen Es un golpe Bastante difícil Porque muchos No tienen la posibilidad De viajar a otra ciudad Para jugar eventos oficiales Es algo que siempre ha pasado Y que seguramente Va a seguir pasando Estuve platicando Con gente De esa comunidad Y empezaron a decir Que realmente El cubing Era muy problemático Que lo llegaron a bañar Por estar diciendo Groserías Por conductas antideportivas Poniendo incómodo A los nuevos jugadores Que según él Le encanta destruir Comunidades de Yu-Gi-Oh Debe ser el mismo Diablo en persona Hay muchas inconsistencias En esta historia Porque unos dicen Que sí Que dieron la orden Para bañarlo Y otros dicen Que él se autobañó Que porque es parte De un plan maléfico Para destruir a esa tienda Aquí lo cagado Es que el buen Red Suse dio la tarea De estar platicando Más con la gente De esa comunidad En donde dio a conocer Screenshots Sobre esta historia Porque al parecer El jugador era toxic Tenía una conducta Bastante antideportiva Y que según Era muy problemático Con otros jugadores Que incluso venía De otro TSG Porque de ahí Ya no lo soportaban Y ahora se movió el Yu-Gi Y que a este lo pintan Como todo un becario Que se conoce así En mi comunidad Por ser bien nefasto Pero también Siguiendo el mismo hilo Más adelante En la misma publicación Les voy a estar dejando Aquí todos los enlaces A la página A lo que serían Las conversaciones Nos hacen saber Por otros jugadores Que al parecer También la tienda Tiene su lado tóxico En donde este A veces movía los hilos Para favorecer A ciertos jugadores A ciertos clientes Por decir así En donde ponían El horario de un torneo Luego lo cambiaban Para que pudieran jugar otros Y los que llegaban tarde Pues obviamente Ya no podían entrar Cosa que también Hay tiendas Que suelen hacer esto Mover cosas a su conveniencia No es algo nuevo Al parecer hay muchas quejas Sobre esa tienda también Entonces aquí ya es como Que una polémica Más 50-50 Como que viendo ambas partes Las tiendas no son santas Los jugadores tampoco Son inocentes palomitas Y bueno Si solo fuera una persona Que confirma Que el cookbin Que es algo tóxico Pues no sería creíble Pero son varios Aunque podrían ser Los mismos socios De la tienda Los mismos clientes Pero también Hay varios jugadores Que también podrían ser Amigos del cookbin Que dicen que esa tienda Nada más te banea Porque sí Al parecer también engañan A los nuevos clientes Que los vuelve socios Para aprovecharse de ellos No, no de esa forma perro Y que se supone Que por eso siempre Están en conflicto Y la comunidad de allá No es unida Sea cual sea el caso Sabemos que en la comunidad Siempre van a haber problemas Siempre van a haber Este tipo de discusiones Ya sea por diferentes intereses Por diferentes puntos de vista U opiniones Formas de pensar En lo personal Si la comunidad es muy pequeña No hay demasiadas tiendas Y son pocos los jugadores O los que siguen vigentes Al pie del cañón Hasta la fecha Pues lo mejor sería Mantenerlos unidos Tratar de llevarse bien con todos Sé que es algo Que suena imposible Pero al menos Vamos a no estar buscando Playtolo gratis Supongo que en tu comunidad También tienes gente tóxica También está dividida por secciones Es algo que creo Que no se salva En ninguna comunidad Déjame aquí en los comentarios Si es así Y pues de todas formas Aquí estaba pasando el dato Porque no iba a hablar de esto Pero todos me empezaron a etiquetar Entonces ahí lo tienen Un pequeño resumen Más o menos Para que saquen igual Sus conclusiones ¿Quién será que tiene razón En este lado? Pero como siempre Ustedes tienen la última palabra Antes de terminar el video Te recuerdo que puedes Dejar tu comentario Suscribirte Y dejar tu like Para participar en nuestros sorteos Por tapetes Por lo que sería Playeras de Cucatín Philcar Center Y demás cosas Que vamos a estar regalando Porque ya se acerca El fin de año Viene el Rewind Se nos fue volando Un año más 2024 Métele nitro papito Necesito que llegues ya Porque el 2023 Nos trajo a puro pan y verga Y ya se gastó el pan Pero bien Cocosos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que te haya entretenido Espero que te haya gustado Te haya sacado alguna risa Te haya informado De algo que no conocías Recuerda confiar en el corazón De las cartas Practicar todos los días Y no olvides farpadear Ahora sí Sin nada más que añadir Por un momento Se despide como siempre ¡Gracias!